hola qué tal amigos en el día de hoy te voy a traer unas luces que puedes implementar en tu navidad y que son muy baratas las puedes encontrar en cartagena en el gigante del hogar pero en mercadolibre también la puedes buscar y allí la vas a encontrar a un precio accesible de 25 mil pesos el largo el metro de estas luces son de 7 a 8 metros para conectarse y poder encender es mediante cable usb puedes utilizar el cabezote del cargado de tu celular o también puedes utilizar el puerto usb de un computador para instalar la aplicación vamos a escanear el código qr que aparece allí en el dispositivo y simplemente vamos a instalar la aplicación que se llama le plan luego de esto simplemente sería realizar la configuración básica que es aceptar todos los términos permitir todas las configuraciones y acceso a bluetooth y también a wifi para que el proceso de configuración con el dispositivo sea un poco más fácil entonces fíjate que aquí simplemente vamos a agregar un nuevo dispositivo que sería en la parte superior derecha y aquí te deslizan varias opciones tú aquí vas a escoger la opción que dice blé y vas a coger también led blé ya fíjate que simplemente está configurado podemos apagar y encender nuestro dispositivo podemos cambiar de colores si deseo que salga el color de mi preferencia es más que seleccionarlo y listo también tengo la opción de cambiar y colocarlo de diferentes maneras por ejemplo salto de siete colores te presentan siete colores configurándolo en la parte inferior con respecto a la velocidad y también el brillo además de eso tengo los gradientes tricolor que serían tres colores lo que yo seleccione y así podemos darle un efecto muy bonito desde nuestro celular que es lo mejor además de eso tenemos el gradiente azul que va a manejarlo con los tres tipos fíjate que yo aquí también puedo manipular el tema de los colores en los colores a mi antojo perdón y también puedo coger lo que sería brillo etcétera etcétera además de eso estas luces las puedo configurar para que alumbre de manera como suene la música si la música tiene muchos bajos entonces ella va a palpitar o a espabilar dependiendo la música amigos si este vídeo te gustó y también te gustaron esas luces para navidad te invito a que corra porque yo te la estoy recomendando por lo pronto te invito a que le des like a este vídeo que te suscribas a este canal nos vemos en una próxima ocasión soy lord oscar chau chau